Super positivamente Alex, créame que se lidera un trabajo con todos aquellos líderes de los diferentes clubes de moteros aquí en Facatativa, Madrid, Funza y es bastante agradable evidenciar ese comportamiento que han tenido estos conductores y lo digo a carta abierta, mucha gente, mucho conductor habla de que la responsabilidad de la mayoría de accidentes acá en Colombia se generaliza por culpa de los motociclistas no, estamos cerrados, la responsabilidad de todos los accidentes que ocurren acá en Colombia se evidencian y son responsabilidad de todos los actores viales hay algo que agregar, los motociclistas son los más vulnerables a los accidentes y sí, es cierto, hay algunos motociclistas que de una u otra manera incurren en comportamientos inseguros donde infringen la norma, pero eso sí que venimos liderando todo este proceso con los diferentes moteros de acá de Facatativa en especial quiero hacer la invitación a todos los moteros, a todos los motociclistas principalmente que este 29 de octubre va a haber un lanzamiento de una red de apoyo conformada por gente de acá de Facatativa donde están mostrando la preocupación con el fin de mostrarse de poder ellos evidenciar alguna ayuda en atención a cuando se genere algún accidente ellos generar, impactar, ayudar al herido llamar de inmediato a las autoridades con el fin de integrarnos mejor es así que este 29 de octubre hago un llamado muy especial a todos los moteros estamos finificando el sitio hoy tenemos reunión precisamente con el personal de la alcaldía con el señor secretario de gobierno y el señor secretario de tránsito, el doctor Cerrato con el fin de definificar todos estos temas y hacer el lanzamiento liderado por la policía de tránsito por cada vez acá del suscrito y algunos moteros de aquí de Facatativa al señor Jaime un agradecimiento muy especial que uno nota esa preocupación al grupo Anubis acá al señor Piña, el de la placa que son personas que siempre están ocurrentes a cualquier cosa positiva que pueda generar una mejor disciplina y generación de cultura vía la Facatativa, Alice Agente, la comunidad motera habla mucho de usted dicen que es una de las personas que les ha puesto el alma a lo de los moteros aquí en Facatativa cuéntenos cómo ha sido esta experiencia para usted por qué decidió ponérsela a 10 como yo lo digo siempre y trabajar con una comunidad tan afectada como lo han sido los moteros Mire Alison, yo te digo algo principal la esencia mía en mis 27 años que llevo en la policía es formalizar mi pasión hacia mi institución y eso es lo que yo vengo liderando con toda la comunidad hablemos de moteros hablemos de conductores de servicio público en primera instancia lo principal es uno integrarse integrarse con su comunidad con el fin de así poder uno ganarse ese respeto hacia los mismos conductores y eso sí que es la misma esencia a mí mismo valores mucha gente dice yo quiero que usted todos los policías sean como usted pero yo digo créame que estamos labrando si me entiendes hay algunas falencias por parte de algunos policiales sí pero mire que el cambio nosotros especialmente el equipo de trabajo que acá en Facatativa yo creo que se ha evidenciado y yo siempre sigo poniendo la cara por todo mi grupo de trabajo porque estamos haciendo las cosas al 100% pero principalmente liderado en generar esa cultura que eso es lo que hago yo primero saber de por qué hacer un análisis de por qué muchas veces el motociclista infringe la norma de saber de por qué el conductor de transporte de carga o servicio público excede los límites de velocidad por qué invade los carriles con el fin de lograr y establecer una mejor comunicación con todos los actores viales y eso es lo que yo vengo labrando para mí no es imposible y yo siempre lo digo vea no soy de faca pero me siento que soy de facatativa porque aquí aquí me voy a instalar yo acá voy a estar con mi familia con mis hijos y para mí esto va a ser muy notorio que aquí mañana yo deje mi uniforme a un lado voy a retiro a la institución yo voy a estar agradecido con mi comunidad de que al menos digan de que la gente luna estuvo evidenciando estuvo formalizando todas las cosas buenas porque así debe ser y eso es lo que hago yo es así que nuevamente invito a todos a toda la comunidad facatativa cuenten con su policía somos sus amigos y eso es lo que hago yo y eso es lo que hago yo y eso es lo que hago yo